¿Qué te pasa? No seas aburrido, lo mejor y lo mejor viene allá contigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el desamor son plumas en el cielo Dan y vuelan sin control, ay dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? No corta la distancia Deja de buscarle ya Esos cinco pies al gato que no es lo que te es En el fondo igual que yo Con el alma rota vuelve siempre a empezar De cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las placeras nueva vez me brilla el sol Hay una tala fiesta ¿Qué te pasa? Olvida No pongas esa cara El amor y el desamor son plumas como el viento Van y vuelan sin control, ay unete a la fiesta ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa?